Para que lo sepan todos, ahora le voy a contar Para que lo sepan todos, ahora le voy a contar La historia del tigre mono que anda por Cazacará La historia del tigre mono que anda por Cazacará Oiganlo roncar en la serranía Oiganlo roncar en la serranía Es el tigre de la María que anda por Cazacará Es el tigre de la María que anda por Cazacará La historia del tigre mono que anda por Cazacará Es el tigre mono que trates así a Justina Ella solo trató de bruner y tú lo millas Quédelo, ya los miliocho cuartos Van a tener que seguir jugando con las peloticas de barro Porque conmigo no fiega a nadie más Eso sí, antes de irme voy a ser una tan grande, tan grande Que se van a acordar de mí durante mucho tiempo Bueno, bueno, pero volviendo al tema Dijiste que sabías a qué había ido papá ese pueblo ¿Y ese interés por papá? Ya te dije, estoy algo preocupada por él Está muy pensativo, muy callado ¿No has notado tú lo mismo? Sí, lo he notado Y creo saber a qué fue a Tanques Sí, lo he notado Sí, lo he notado Papá fue a Tanques seguramente a conversar con el mamá ¿Con quién? Con el mamá ¿No me dirás que tú, toda una antropóloga No sabe qué es lo que quiere decir el mamá? Sí, claro que lo sé Lo que no entiendo es qué es lo que tiene mi papá Que hablar con el mamá Problemas Lo que no entiendo es qué es lo que quiere decir el mamá ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. Toda la mañanita, levantate y acostate también, tomate esa agua. Por lo que veo, la ceremoniadera va para largo. Por Dios, Emilio. Es que nunca vamos a poder hablar seriamente tú y yo. Bien, bien. Está bien, te voy a escuchar. Pero te exijo que me expliques o me des pruebas de mis, digamos, culpabilidades respecto a la señorita Rosario. No, no es necesario, querido hermano. Porque sabes perfectamente que no son mentiras, ni falsedades, ni calumnias. Entonces... Tú estás asediando a Rosario y no con muy buenas intenciones. Porque además, no creo que hayas tenido jamás un buen sentimiento ni un sentimiento noble para con ninguna mujer. Me estás ofendiendo, Alioca. Déjame continuar, Emilio. Si Rosario llega a caer en tus garras, estoy segura de que será desgraciada para toda su vida. Y no se merece esa suerte. Y lo más importante es mi posición en este asunto. Y no permitiré, ten la seguridad de que no permitiré que le toques un solo cabello a Rosario. Porque en este caso, seré inflexible. Y no solamente inflexible, sino implacable. ¿Aló? Eh, sí. ¿Qué quieres, Emilio? Necesito conversar contigo inmediatamente. ¿Cómo van tus preparativos? ¿Cómo? ¿Cómo que qué preparativos? Pues sí, para nuestro viaje. Creo que será esta misma noche o por tardar mañana. Sí, 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 sí. Papá debe regresar de un momento a otro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Regresa de ataque. Inmediatamente me dará el dinero. Y anocheceremos y no amaneceremos. ¿Está claro? Mira. Te voy a esperar en el sitio de siempre. En... Media hora. Chao. Besitos. Sí, te quiero mucho. Mucho. Adiós, mamita. Muchas gracias. Mucho duro. Mis Serminá. Mi serán, ¿no? Todos de las dominantes, Virgen del depósito. Yo me arrep 160reas. ¿QuéLES? Mi spirits Aun? ¡Gracias! ¡Hasta! ¡Retírese! ¿Sí? Ah, Arioca, eres tú Eh, sí, claro, no se me ha olvidado Bueno, si pudiéramos dejar la invitación para mañana te lo agradecería ¿No? Claro, entiendo Sí, ya reservaste la mesa, sí Eh, bueno, sí, tranquila Allá estaré a las doce en punto Hasta luego Arioca Todo es muy sencillo, amorcito Papá regresará hoy mismo de a tanques Me dará el dinero que le solicité Y listo todo para el matrificio Ahora, tú en la mañana vas a decir que te vas para misa Yo te estaré esperando en la iglesia Adiós las Marías, destino la felicidad Bueno, pero mi maleta Cierto, ¿no? ¿Y qué? ¿Ya la tienes lista o qué? No, tengo que hacerla hoy Pero yo no sé cómo la voy a sacar de la casa Bueno, pongámosle de que sea muy sencillo Yo llego esta noche en el jeep cuando todos estén durmiendo Me acerco a tu ventana, tú me la pasas ¿Y yo? Ay, mi hijo, yo tengo mucho miedo ¿Por qué? Yo sé que estoy obrando muy mal Pero si lo hago es porque te quiero mucho Y tú no me vas a fallar, ¿verdad? ¿Por qué te voy a fallar? Bueno, no sé Otra cosa Si nos vamos mañana mismo, mañana mismo nos casamos, ¿verdad? Pues sí, 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 claro, sí Pasado mañana o después, cuando amanezca, como dice la poesía ¿Cómo cuando amanezca? El compromiso es ese ¿De aquí a dónde nos vamos a ir? De aquí nos iremos para Santa Marta ¿Santa Marta? Ajá Bueno, pues si nos vamos a Santa Marta, mañana mismo nos casamos en Santa Marta Y dele O en Barranquilla, o en Cartagena, o en cualquier lugar del mundo, en Medellín, en cualquier parte Ya te dije que curas es lo que sobran Una bendición total, cualquier padrecito que nos encontremos en cualquier parroquia nos la va a dar Bueno, sí Ahora, no te me vayas a perder Al mediodía te estaré llamando Al mediodía no ¿Por qué no? Bueno, porque voy a encontrarme con el yuca ¿Cuál al yuca? ¿Cómo cuál al yuca? Al yuca, pues tu hermana ¿Y eso para qué? No sé, me invitó a almorzar No vayas, por favor ¿Sí? ¿Pero por qué no? Bueno, simplemente, que te digo, no, no, no quiero que vayas ¿Pero qué tiene de raro? Es tu hermana ¡No quiero que vayas y punto! Perdóname, cariño No, no, no me di cuenta como te hablaba Lo que pasa es que De, de, de pensar en Al yuca Todo, todo se, se me revuelve Y no quiero que ocurra un percance a última hora ¿Pero qué percance puede ocurrir de una conversación con Al yuca? Ay, tú no conoces a Al yuca Al yuca es sagaz, es astuta Es descarada, es pilla Es chica mala Sí, bueno, cualquier palabra se te puede zafar Entonces, todo cambiaría nuestros planes Pero, bueno, está bien, no voy Pero, pero ya no le podría avisar Es muy tarde ¿Por qué no? Simplemente, llamas y listo Camina, te llevo a la casa No, mira, no puedo Ella me llamó muy temprano para recortarme la cita Y para retrasarla una hora Porque tenía que ir a Patillel ¿A Patillel dijiste? Sí Dijo que iba muy temprano a Patillel a hacer una vuelta urgente Y que estaba aquí al mediodía para nuestra cita ¿A Patillel? Muy buenas Ah, otra vez usted, ¿qué quiere? Hablar con usted No tengo nada que hablar ni con usted, ni con su hermano, ni con nadie Lo que voy a decirle le conviene Además le aseguro que no la demoraré demasiado tiempo Está bien, pase Le traje un juguito señorita Rosario, como no ha querido comer nada Gracias, Juanita ¿La señorita está enferma? ¿Yo? ¿Por qué? Está pálida Le tiemblan las manos Y ha llorado, ¿no es cierto? Sí Realmente me siento un poco cansada Por favor, Juanita, que nadie me moleste Voy a dormir un rato Alioca se está metiendo en mis vainas más de la cuenta Eso no me gusta Ni me gusta que esté consultando a esa vieja bruja de Patillal No entiendo qué es lo que quiere decirme, Alioca Claro que lo entiende, Teodolinta Lo entiende muy bien Pero no importa Volveré a repetírselo Lo único que quiero y exijo Es que aclare su situación con mi padre ¿No se está usted metiendo demasiado en la vida de su papá? No lo sé, ni me importa Pero lo que no voy a permitir Es que usted le amargue la vida ¿Amargue? ¿Y por qué lo dice? Porque él está sufriendo Y porque yo sé que la causa de ese sufrimiento es usted ¿Yo? ¿Y por qué? Lo sabe muy bien, Teodolinta Además me da la impresión de que no es leal Contésteme ¿Quiere usted realmente a mi padre? Escúchame bien, Alioca Ese no es asunto que a usted le interese Es problema entre Salustio y yo Y le advierto una cosa Quienes están haciendo sufrir a su padre Son ustedes, sus verdaderos hijos, y no yo Además le duele que Emilio... Don Emilio No soporta que Don Emilio Me ultraje y me humille como lo hace ¡Gracias! 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 ¡Dialolinda! ¡Vieja bruja! ¡No se esconda! ¡No es el diablo el que llegó! Veamos si con esto tampoco sale... ¡Dialolinda! Para que lo sepan todos... Ahora les voy a contar... Para que lo sepan todos... Ahora les voy a contar... La historia del tigre mono... Que anda por casacarán... La historia del tigre mono... Que anda por casacarán... Oigan lo roncar... En la serranía... Oigan lo roncar... En la serranía... Es el tigre la maría... Que anda por casacarán... Es el tigre la maría... Que anda por casacarán...